de los hombres necesiten tus palabras bienvenidos a su programa discípulo de maústras la huella de jesús como siempre muy bien acompañada en esta nueva temporada de la juventud de ese llamado desde que los niños vengan a mí el cual se está cumpliendo en tamala ramos nuestra chica de un mundo verde que ahora también es parte de este gran proyecto de evangelización bienvenida tamara gracias niños por la invitación vamos a estar hablando un poco sobre lo que es el llamado de samuel ya que tuve la oportunidad de participar en esta maravillosa experiencia ok tamara me está quitando el micrófono bueno es válido el llamado de samuel es un retiro no háblame un poquito sobre ese retiro es un retiro juvenil en el cual pertenecen adolescentes entre 14 y 17 años la cual te incentiva acercarte más a dios a través de actividades que pues no puedo contar porque lo que ahí se dice ahí se queda nino así es en los retiros lo que ahí se dice allí se queda y por eso es que vivimos esa experiencia como tan espontánea allí podemos reírnos en sacar un poquito nuestra locura un poquito de nuestras tristezas llorar cantar porque esa es la vamos a decir que es como un convenio eso es como un contrato firmado pero con el espíritu santo que lo que allí se hace con lo que allí se dice allí se queda con mamá maría y nuestro señor este dios vamos a hablar vamos a leer un poquito la lección de hoy sobre el tema de retiro le dieron un poquito a ver tamara el joven samuel seguía sirviendo el señor bajo las órdenes del y en aquella época era muy raro que el señor comunicara a alguien un mensaje no era frecuente que alguien tuviera una visión pero un día el y no había comenzado a quedarse ciego y no podía ver bien estaba durmiendo en su habitación samuel estaba acostado en el templo del señor donde se encontraba el arco de dios la lámpara del santuario seguía encendida entonces el señor lo llamó samuel aquí estoy contestó él luego corrió a donde estaba el y le dijo aquí me tiene usted para que me quería yo no te he llamado contestó el y vuelve a acostarse entonces samuel fue y se acostó pero el señor llamó otra vez samuel y samuel se levantó y fue junto el y diciendo aquí me tiene usted para que me quería yo no te he llamado hijo y mío respondió el y vuelve a acostarte samuel no conocía al señor todavía pues él aún no lo había manifestado nada pero por tercera vez llamó al señor a samuel y éste se levantó y aquí fue a decirle el y aquí me tiene usted para que me quería el y comprendiendo entonces que el señor quien llamaba al joven dijo a éste ve a acostarte y si el señor te llama respóndele habla que tu siervo escucha entonces samuel se fue y se acostó en su sitio después llegó el señor se detuvo y lo llamó igual que antes samuel samuel habla señor que tu siervo escucha palabra de dios hermosa esta lectura habla señor que tu siervo escucha y el señor nos llamaba y así nos puede ocurrir en cualquier momento y en cualquier religión cuando hablamos de nuestros hermanos cristianos evangélicos también pasa lo mismo el señor nos llama el señor es el que nos guía es el que nos cuida y no puede llamar el movimiento de teatro nos puede llamar el movimiento de música nos puede llamar el movimiento de evangelización nos puede llamar el movimiento de salud de la comunidad a ti a qué movimiento te ha llamado tamara bueno en mi caso aparte del retiro ya me he llamado a tres movimientos el movimiento de cairoi que es el movimiento juvenil artes escénicas y lo que es la parte de lectores de la iglesia y muchas veces la gente dirá pero solamente tiene que ser llamado a estar en la iglesia muchas veces no muchas veces dios te llama hacer un trabajo dentro de tu comunidad y el trabajo dentro de tu comunidad por decir hay un vecino que está enfermo entonces nadie le toca la puerta al vecino o puede ser un ancianito y a lo mejor esa persona tiene hambre a lo mejor esa persona no tiene quien le vaya a comprar un remedio y muchas veces pensamos en la parte económica a no tengo yo que ir a comprar el remedio no a lo mejor el vecino tiene la plata tiene el dinero pero su capacidad física no le da para ir a la farmacia entonces yo me puedo poner de acuerdo para que ir a hacerte como quien dice el mandado hablando coloquial eso es eso es un servicio muchas veces tenemos un hermano que está un vecino que se siente mal que tuvo un proceso de duelo tuvo un proceso económico tuvo tantas cosas que nos pueden afligir en la vida y lo único que necesita es que tú lo escuches eso es un servicio damari cuéntanos un poquito eso que cuando la gente escucha retiro ya se imagina un poco de viejito con una una como se llama eso como un velo en la cabeza como fue ese retiro lo que se pueda contar cómo fue eso hubo amigo cuéntanos bueno definitivamente el retiro no era nada como yo me lo esperaba yo pensé que iba a ser muy 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 aburrido que solamente íbamos a sentarnos a rezar los tres días el retiro al contrario puedo decir de que estuvo lleno de actividades de juegos de canciones de paso que era servido solamente por jóvenes o sea jóvenes te servían a ti y tú escuchaba la palabra de jóvenes que era lo que más te alentaba porque decir que estaba lleno de puros abuelitos para no decir ancianitos estaba muy entretenido puedo decir te ayudaba a sanar las heridas un retiro es para sanar aquello que te dolía es para hacer más amigos puedo decir que entré al retiro con pocas expectativas en cuanto a amistad higiena hago este retiro después no los voy a ver más si pasó pena pasé pena si no no pasé así de sencillo y salí motivada con nuevos amigos con nuevos contactos lista para volverme a encontrar con ellos y más que nada unidos por la palabra del señor muy muy bien y en estos llamados también estuvimos en estos días con las personas o con el movimiento música de música con propósito ellos estuvieron en un concierto en la iglesia san rafael bueno fue como organizado por la iglesia san rafael y se dio en un colegio a mí me encantó ese ese concierto porque también es ese llamado a través de la música a través de tu habilidad si tú tu habilidad es tocar la guitarra tu habilidad es el canto y siempre reconociendo que las habilidades que tenemos porque dios no las da vamos a ver un poquito sobre este vídeo o el vídeo que traímos trajimos con respecto a este concierto de música con propósito bienvenidos a tu programa discípulos de maús tras las huellas de jesús aquí nos encontramos en el colegio san rafael de la michelena en el cual es el café concierto nos encontramos con integrantes del ministerio de música con propósito ellos son diego lugo y josé boada de la cual vamos a hacer unas preguntas de cómo se sienten al pertenecer a este ministerio primero cuántos años tienen y qué es lo que más le gusta al pertenecer al ministerio tengo 18 años y lo que me gusta de pertenecer a este ministerio es que puedo acercarme más a dios de una dinámica de una manera que me gusta mucho que es la música donde puedo cantar donde podemos adorar y es una manera muy dinámica de llegarles a las demás personas bueno yo tengo 18 años este pertenezco del grupo al ministerio hace poco lo que me gusta es que puedo expresarme ser yo compartiendo también un poco con ellos la palabra también el carisma como somos pues y la y transmitiendo también la palabra de dios como jóvenes como se sienten identificados con las personas que tienen más experiencia en este mundo me gusta mucho porque nos enseñan y a la vez podemos intervenir y hacer nuestra aclarar dudas y también compartir experiencias sus propias experiencias a lo largo de su vida y nos hace un constante retroalimentación con todos también son un claro ejemplo de lo que queremos y lo que no debemos hacer porque también hay ejemplos contrarios pues entonces es un constante como mapeo de todas esas de todos esos adultos mayores y saber bien y objetivamente de que lo que somos de que lo que queremos ser cómo aplican la palabra de dios día a día sin contar lo que es el ministerio yo creo que es muy importante a explicar nuestros valores con simplemente ser buenas personas y actuar como somos nosotros en el día a día creo que damos un ejemplo claro a los jóvenes por lo menos en la universidad en el trabajo mucha gente no no tienen una religión igual a la de nosotros o simplemente no creen en nada y al ver que somos buenas personas creo que da mucho ejemplo de nuestro de nosotros como persona bueno yo estoy como un año de voluntario también en la casa don bosco de en agua en agua este eso también es como un claro ejemplo para ellos de la palabra de lo que somos nosotros este estoy en formación al camino sacerdotal salesiano pues y entonces también ellos ven cómo se vive cómo somos nuestro carisma y para ellos también que vienen del de la calle sea de no están acostumbrados a nosotros viven viven 24 horas con nosotros 24 7 comparten conviven y van aprendiendo de nosotros eso es verdad como jóvenes somos encargados de compartir la palabra a otros jóvenes que le cuesta un poco más entender lo que mejor dicho no están involucrados tanto en el ámbito de la iglesia las redes sociales para comenzar a seguirlo y que los televidentes sepan en instagram música con propósito al igual que en youtube y tenemos un canal de telegram donde siempre compartimos oraciones e interactuamos con nuestro público aquí nos encontramos con el organizador de este evento en el cual nos tenemos a música con propósito aquí nos encontramos con humberto caldera cuando basta contestar unas preguntas gracias para aceptar la invitación gracias gracias a ustedes por haber venido a patrocinarnos también este evento a cubrir todas lo que en realidad este el evento pues de esto que vamos a presentar hoy vamos a comenzar para cuál es el propósito general del concierto bueno el objetivo y el propósito general de este concierto es para recolectar fondos ese es en primer lugar no para los campamentos infantil y juvenil que vamos a realizar en el mes de septiembre igualmente porque estamos en un proyecto de hacer en nuestra parroquia en nuestra iglesia tener aire acondicionado ese también estamos ahorita haciendo este evento y bueno principalmente para renovar nuestra fe para crecer más en santidad y crecer más también como hermanos juntos hacia dios cómo se siente al crecer en ley en el mundo de las iglesias como tal de dios desde tan temprana edad bueno imagínate o sea este para mí ha sido una experiencia inolvidable tener esa presencia esa presencia de dios desde temprana edad y bueno para mí dios es la fuente y por eso esa experiencia ha sido lo máximo lo máximo no hay palabras para eso porque dios es el camino de la verdad de la vida pues y por eso es que estamos en esto en evangelizar en seguir para que los demás conozcan el amor de dios bueno aquí nos despedimos para seguir con más de este maravilloso concierto la palabra de dios a través de la música porque yo considero que dios y jesús son los que nos dan la fuerza para seguir adelante lo que nos dan la fortaleza y lo que nos ayudan a emprender un camino del bien sin más que decir comencemos con este maravilloso concierto bueno nos ponemos de pie le damos a las palmas a ver y 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 Todos mis manos, que vengan a tu Señor, a tu Señor, todos mis manos, y mi vida te alama bendito Señor, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido pa' todos de todas. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz, la vida pasa, la vida pasa, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Lo sientes tú, lo siento yo, el fuego del Señor hace maravilla. Lo sientes tú, lo siento yo, el fuego del Señor hace maravilla. Lo sientes tú, lo siento yo, el fuego del Señor hace maravilla. Lo sientes tú, lo sientes tú, lo siento yo, el fuego del Señor hace maravilla. Señor es maravilloso, 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 y el amor del Señor es maravilloso. Lo sientes tú, lo siento yo, el fuego del Señor hace maravilla. ¿Tienes palabras para mí? ¿Tienes palabras para mí?